¿Qué planes tienen a futuro de próximos proyectos? Sobre todo, ¿cuándo vamos a poder monetizar el podcast? Platícanos. La pregunta. Bueno, es una buena pregunta, pero hay algo que a mí me da un poco más de luz acá, más cercana. En Brasil hace poquito, en diciembre, ya se lanzó una de las maneras de monetización. Es un programa beta que se abrió a una X cantidad de creadores. Eso fue en diciembre, está todavía corriendo, que es la posibilidad de que los creadores puedan, leer anuncios de Spotify y que con eso moneticen. Esa forma, que es una de las cuatro que tiene Spotify para podcasters para que los creadores puedan monetizar en Estados Unidos, que le llamamos el Spotify, el Ambassador Ad, es una de las líneas que nos gustaría traer acá. No tengo fecha confirmada si será este año o el año próximo. La buena noticia es que ya está sucediendo en Brasil, o sea, ya se implementó con un número selecto de creadores. Y eso nos da un poco más de luz, digamos, porque siempre, en general, primero se prueba en Brasil y luego acá en México, o sea, como los dos mercados prioritarios de Latinoamérica. Entonces... Me llama la atención que es que en Estados Unidos son cuatro. Exacto. En Estados Unidos, Spotify para podcaster tiene la posibilidad de que el creador o la creadora pueda incorporar el Ambassador Ad, que es este que te digo que lee un anuncio de Spotify. Después hay otro que es el Automatic Ad, donde el creador pone directamente donde quiere que la marca le ponga una publicidad. Ok. Digamos, es el formato más conocido. Sí. Y después hay otras dos posibilidades que tienen que ver con la posibilidad, vaya la redundancia, de que los usuarios donen mes a mes un fee, que puede ser 5 dólares, 10 dólares. Donaciones. Y una cuarta opción, que es la de contenido de bonus exclusivos. De repente vos haces un episodio todos los lunes, que es gratis para todas las personas, y el miércoles publicás un episodio que tiene un candadito, que es para solamente los miembros que están pagando mes a mes. Entonces son esas cuatro formas de monetizar. Y bueno, una de ellas es la que se acaba de lanzar como beta para ciertos creadores en Brasil, y la idea es que esa misma la podamos lanzar acá en México, porque sabemos la importancia y creemos también que cada vez el mercado está creciendo mucho más, que eso va a traer muchas más oportunidades, también que sea mucho más sostenible el mercado para los creadores. De igual manera, siempre es algo que hablamos, más allá de las posibilidades estas más automatizadas de la plataforma para poder monetizar, siempre impulsamos también desde las charlas que hablamos y cuando conversamos con los creadores, hay un montón de creadores que tienen miles y miles y miles de followers que estarían felices de, no sé, comprar merchandising, por ejemplo. Bueno, empezar a pensar también en esas otras líneas que no solamente generan ingresos para el creador, sino que también fidelizan a su audiencia. Shows en vivo, podcast en vivo, la posibilidad de incorporar dentro de la descripción del podcast alguna línea de, no sé, Paypal o alguna otra plataforma que les permita también recibir apoyo de los usuarios. Digo esto en el mientras tanto hasta que se posibilite, pero sí, es algo que estamos trabajando y sobre todo Spotify este último tiempo está poniendo muchísima atención en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de creadores. Se está impulsando y se está lanzando la monetización en otros mercados, en Canadá, en Alemania, Estados Unidos. Eventualmente va a pasar aquí. Y va a pasar, exacto. O sea, esperemos que pase pronto, porque sabemos que, nada, es muy importante para la comunidad creativa, pero hay que tener un poquito de paciencia. ¡Gracias!